Se supone que hay subtítulos Árabe no Vale, a ver, esto es payball Que por cierto se ve precioso Muy bonito payball, la verdad Y recordemos que dijeron los de Xbox Que todo lo que íbamos a ver no era CGI Siendo first, ¿vale? Ok, prácticamente dijeron que no iba a ser 100% CGI Pero esto es una cinemática pregrabada en un ordenador O sea, prácticamente Esto no es in-game Así que intuyo que será prácticamente una presentación ahora Y luego ya el gameplay como tal ¿Por qué me parecía lo de Jack y las habichuelas mágicas? De hecho es que es prácticamente Jack y las habichuelas mágicas, ¿no? Ah, vale, vale, pues no es ¡Qué guapo! Gráficamente impresionante Impresionante gráficamente ¡Bien! Sí, a mí también se me ha ido el apetito, la verdad ¡Uy! Le ha funado al gigante No está mal, no está mal Muy, muy bueno, muy bueno Lo mismo que hemos visto antes Cinemáticas con el motor de desarrollo del juego, ¿vale? O sea, esto es motor gráfico In-game Posiblemente luego... Bueno, es prácticamente una cinemática con motor in-game, ¿vale? Oh, lo nuevo de Oxidian Interesante Precioso Se ve muy bonito De un imperio que no podía volver a ser como mismo Para investigar algún juego que parece que está corrompiendo nuestras vidas. Quieres que nos confieres pero la verdad es que nos hagan. La forma que luchas la fuerza que te wieldas los secretos que te mantienes tú estás aquí para salvarnos o destruirnos pero ahora que tienes todo este poder lo he dicho es una cinemática con motor in game o sea todo está super mega scriptado pero tiene muy buena pinta me gusta en lo que se ha convertido a Bowe lo único que falla en esto son las fechas o sea de momento las fechas se van un poquitín lejos pero todo día uno en Game Pass o sea y me quedan tres años de Game Pass Uy lo nuevo de Rare ¿Y de Lucas? Ah van a seguir con una colaboración vale 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 de acuerdo a ver cuál es la siguiente colaboración de Sea of Thieves vale ¿Cuál será? Hagan sus apuestas ¿Piratas del Caribe? Bueno eso ya lo hicieron ¡No! Monkey of Ireland Hostia ¡Qué grandísima sorpresa! ¡Ay madre! ¡Qué maravilla! Buscando ahí a Guybrush ¿Eh? Guybrush 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 Y ahí está el buen ¡Ay mi madre! Y tiene el ticket dorado ¡Monkey Ireland! Creo que esto va a ser la mejor colaboración de Sea of Thieves y eso que la de Pirastas del Caribe con ¡Hostia! ¡Qué guay! Con David Jones y Jack Sparrow me pareció maravillosa pero la leche Maravilloso ¡El mes que viene! Doblemente maravilloso ¿Daz Ireland? ¡Uh! ¿Riwago Toku? ¡Ichi! ¿En serio? ¿Esto es Laika Dragon con Ichi y Kiryu que no es Kiryu sino que es Yoryu? Ichi ¿Qué coño haces? ¿Y por qué estás ahí medio en bolas? O mejor dicho ¿Por qué coño estás en bolas? ¡Cabrón! ¡Enseñando ahí el dragón! ¡Tío! ¡El dragón! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Guau! A ver, ahí el dragón ahí al dragón ¡Un dragón! Demasiado dragón para la rubia ¿Dónde está? ¿Ah? ¡Señando ahí, 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 ahí! ¡Uri! ¿Oré que tú que está? Tío, que tienes ahí una pasión levantada ¡Ja, ja, 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 ja! Y sobre todo ahí está mi pelocho ¡Ahí! Sí, sí, yichi sí el dragón está despierto levantado y con ganas de dar acciones ¡Eh! ¡Tú, no, tenda, Corea! Infinite Infinite Hell Infinite Angel ¿Principio? ¡Principios de 2024! Eso sí hay que pagar en Xbox, ¿vale? Pero ¡Principios de 2024! Fallout 76 No, gracias No, gracias No, gracias No, no me interesa No, gracias Ni aunque me lo des gratis No quiero No quiero No Eso sí que no O sea, cualquier otra cosa Eso no Esto huele a Koei por todas partes Seguramente sea el DLC de Bulón Oh my gosh ¿Onimusa? A ver, a ver Microsoft que aquí te la has sacado vilmente Si esto es Capcom esto es Onimusa Capcom Microsoft ¿Qué habéis hecho, perros? Que esto es demasiado violento A ver, a ver, a ver a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale No recuerdo ninguno ni musa de esto así así que tiene que ser un juego multi-player Vale se parece a Onimusa pero esto podría ser cualquier juego de masacrar Onis y demás folklore en nipón Tiene buena pinta muy buena pinta pero es que Capcom es un fiera desarrollando personajes Maravilloso precioso me gusta me gusta me gusta mucho lo que veo vale vale son NPCs no jugadores creo así que gana puntos y Capcom tiene de los mejores diseñadores de personajes de la industria Path of the Goddess me gusta me gusta muy muy buen anuncio me gusta lo dicho la expansión de Phantom Liberty a ver Microsoft se ha marcado la mejor conferencia del año de los videojuegos con diferencia jodidísimo PlayStation no está con las japonesadas y es la razón principal por la que yo voy a vender la Play 5 me termino Final Fantasy XVI y hasta que no salga River que le den por el orto la expansión Victor la expansión aunque a ver ahora mismo también le podríamos llamar Alan Wake pero en fin literal Baba Yaga te echo de menos quiero una nueva de John Wick bueno quiero todo de John Wick hasta el videojuego me encantas me encantas me encantas me encantas hombre hostia vale si V la está viñando eso significa que está ocurriendo después del final hostia hostia que buena yo quiero los Xilia están atrapados en Play 3 y me jode vale vale esto ocurre después del final de Cyberpunk interesante a ver era bastante obvio que iba ocurrido después del final de Cyberpunk después de los finales concretos de Cyberpunk Sleeper Agents RUN la ilusión de la libertad se trae en el desesperado pese tu verdad ven vamos tengo el iron en tu cabeza tengo que ponerlo en la cabeza pulgar el trigger pulgar mi débil trigger literal otro para septiembre interesante muy interesante muy interesante oh my gosh vale esta es la sacada padre por parte de Microsoft no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer ¿qué es esta maravilla? que Shin Megami Tensei más oh my gosh oh dios mío Microsoft se la ha sacado Microsoft se la ha sacado oh dios mío esto no es Shin Megami Tensei por fin te veo querido por fin por fin la nueva fantasía medieval de Atlus año sin verte y aquí te tengo Microsoft ha hecho el mejor evento del año ya está ya está ya está ya está maravilloso maravilloso lo quiero lo necesito maravilloso el mejor evento del año por fin te veo refantasy por fin te veo refantasy por fin te veo te ves hermoso por fin te veo con todo tu esplendor metamorf en 2024 refantasio no sale en gamepass pero que más da esto es gotic el único juego que puede competir con final fantasy 7 reward presentación goth donde lo hay lo cachondo es que se ha cambiado el refantasy por refantasio muy bonita clockwork revolution uh coming in a a su debido tiempo tiene buena pinta muy buena pinta pero lo de llega a su debido tiempo es la de esto se nos puede ir muy lejos eh Phil te la has sacado cabrón te la has sacado te lo reconozco la mía está ahora mismo en plan anaconda también te lo digo jajaja ay madre sexo sexo y más ¿veis esa cara? es la cara de alguien que sabe que se la ha sacado esa cara de esta vez sí esta vez sí esta vez les he sacado el miembro y les he dado de lado a lado es la cara de un ganador esta vez porque a ver no nos engañemos el yo hizo una puta mierda y lo de Sony dio puta vergüenza a cena esta es la cara de alguien que dice con la dura os la he metido esta vez sí esta vez lo ha hecho el cabrón